¡Levántate y anda! ¡Somos distintos! De la línea, justamente, y en este caso estamos hablando de Pepe Cibrián, porque llega Drácula, como sabemos, a Winca Renancó, al gran teatro Cervantes allí de Winca Renancó, y Pepe Cibrián, uno de los reconocidos internacionalmente, directores teatrales, autor, bueno, va a estar justamente con Drácula aquí en Winca Renancó. Ya está del otro lado, Pepe. Luis González te saluda, Pepe, es un gran gusto, un honor para nosotros charlar con vos, ¿eh? No, el honor es mío, siempre soy, les agradezco, los medios son muy cálidos conmigo, y eso me hace sentir que tenía sentido un poco mi carrera, porque yo de cuando era muy joven, yo quería trascender, yo quería ser reconocido, ¿no? Famoso es una palabra, porque también era famoso el pibe cabezas, o sea, famoso es el famoso más, ¿no? Si lo podés subir un poquito, me alegraría. Exactamente, ahora creo que me estás escuchando bien, ¿no? Si, lo que pasa es que se le dice acá la señal, estamos en la calle, no importa, te escucho, te escucho, y entonces me hace muy feliz cuando me llaman, me causa mucha emoción. Exactamente, hay una frase que no nos gusta mucho en este caso, pero viene muy bien, algo habrás hecho, ¿no? Para, en este caso, que los medios, que la gente te reciba también, ¿no? Yo estoy convencido, yo tampoco soy, no sé, soy un tipo lúcido, y sé que he hecho mucho por la cultura de mi país, por mi convicción de pelear por un género que hoy es tan reconocido, y sobre todo gracias a Tito Lectura y Dermestina que creyeron en mi delirio en el año 91 de hacer esa cosa tan rara para todo el mundo, que decían que estaba loco, lectura, y hasta decían que éramos amantes. Unas idiotesias porque me había dado, claro, estaba loco, 40 Luna Parks para hacer Drácula, y sin embargo, bueno, ya ves lo que pasó con Drácula, entonces, todo eso me siento, a esta edad, 74 años, la vida me vuelve a regalar, porque no he parado de hacer cosas en todos estos años después de Drácula, pero Drácula es irrepetible, cuando te toca un Drácula en la vida y no lo entendés por qué, no hay análisis, no siento que sea mi mejor obra, pero siento que es mi hijo previsto desde un lugar, me ha cambiado la vida mía, mucha gente, y ahora 30 años después, donde tantas generaciones han pasado, y se sigue llenando, y vienen chicos de 14, 13, 17, 18, traídos por sus padres, sus abuelos, y lo disfrutan igual, y me abrazan llorando, y digo, wow, qué magia, qué suerte, ¿no? Bueno, creo que la suerte es algo que uno tiene que buscar, no es que te toca la puerta, y dice, oiga, le voy a dar la suerte, creo que no, porque aún para ganar el loto, por lo menos tenés que ir a comprar la boleta, porque si no, no hay loto, o sea, no es que la vida viene un señor, y que si, oiga, gané el loto o se lo regalo, no, no pasa eso. Sin duda, Pepe, además, digamos, la suerte casi también es una definición, o un sinónimo de laburo, de mucho laburo también, ¿no? Y por otra parte, algo realmente interesante que se da con este Drácula, con esta creación que has llevado adelante junto a Mahler, es que han convertido a un clásico en otro clásico, digamos, esta versión que ustedes han puesto en escena de hace tantos años, ya es un clásico irrepetible, como decías, ¿no? Es, lo es, además, fíjate vos que cuando yo estaba separado de Ángel durante unos años, estuvimos distanciados, y gracias a San Julio Amilone, que es brillante, es una hija mágica, hizo un Instagram en vivo, le invitó a Ángel, y a mí, sin saber uno que estaba el otro, y nada más vernos, fue hola, ¿qué tal? y ya estaba todo, porque son más de 40 años, y viste esas palillas de familia, tontas, o no tontas, no importa, y ahí entonces, ahí surgió, obviamente, hacer Drácula, porque yo no lo podíamos hacer porque Ángel no me daba los derechos de la música, y esto fue durante tiempo, claro, y yo aclaraba que no se iba a poder hacer Drácula, entonces se generó una alegría muy grande, y Drácula, Ángel me pidió, pero vamos a hacerlo en el Nueva Park, vamos a hacerlo igual que en el 91, pero exacto, ¿qué te parece? Digo, me parece bárbaro, él siempre es muy osado, de hecho ahora en octubre vamos al Movistar Arena, que tiene 11.000, 11.000 trateos, 11.000 localidades, imagínate 11.000, y se va a ganar seguramente, con esta vuelta de Drácula, que a todas las ciudades donde ahora estamos en Santa Fe y Paraná van a estar, ya está lleno, y todavía acá en Córdoba, donde estoy ahora, ya está lleno el Teatro San Martín, tan bello, y todos los lugares le piden a nuestro jefe de producción volver, pero ya no hay más fechas para volver, así que va a tener que volver el año que viene Drácula, seguir la gira, es una despedida larga, gracias a Dios, y eso es mágico, eso es único, yo te digo, un privilegio de tener un Drácula en tu vida, con tener uno, ella es una cosa que no se puede creer. Exactamente, claro, te iba a preguntar justamente eso, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento de un artista, de un artista que, bueno, que ha hecho tanto por la cultura, en este caso es de tu faceta, un artista popular, justamente cuando pasa esto, ¿no? Cuando venís a La Pampa y se llena, y te reciben de esta manera, cuando vas a Santa Fe, a Córdoba, a Mendoza, a cualquiera de las provincias, y reciben una obra que vos creaste de esta manera, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo lo viviste? Y lo vivo con una gran sorpresa, como si tuviera 18 años, yo nunca me escribo muchas de las cosas hasta que las veo como San Agustín, digamos, tengo que verlo, tengo que verlo, y cuando veo esos espacios bienísimos, y eso no lo hace mejor en mi obra, ni porque Drácula sea tan ostentoso es mejor, tampoco, hay grandes obras con una mesa y una vela en un teatro alternativo, que seguramente mucho mejor que Drácula, y que merecería también estar lleno, pero bueno, esto me toca a mí, Ángel, bueno, qué suerte. Yo lo que siento es una sorpresa, una, puedo decir, no me lo creo, nunca me he creído mucho en las cosas, sé quién soy, sé lo que he hecho, no solamente como artista, sino como ciudadano, peleando por mis puntos y mis opiniones y mis ideologías en el Senado de la Nación, en diputados, en donde fuere, aceptando que los demás, hay gente que no es de acuerdo, me parece muy democrático, pero yo sí peleando por lo mío, entonces puedo decir que me he dado ayer, por ejemplo, en Córdoba, en Vitola Daya, porque fue conmemorativo la fecha del levantamiento del gueto de Varsovia, y me invitaron a mí, yo no soy judío, pero ayer me sentí judío con mucho orgullo, y bueno, escribí un poema sobre lo que me causó cuando me invitaron, me pidieron si podía escribir algo, y me causó tanta emoción y agradecí, por eso la vida me da muchas, muchas, muchas satisfacciones, permanentemente, miro para atrás y digo, wow, qué bárbaro. Exactamente, bueno, además has logrado en este caso, con tu carrera, la definición de artista en su totalidad, quiero decir, la de aquel justamente que desarrolla en este caso una faceta artística, pero también la de aquel que tiene un compromiso justamente con su pensamiento, un compromiso crítico, incluso con el público, con la sociedad, ¿no? Eso también es parte de tu desarrollo. Lo es, creo que es una de las cosas que más orgullo me causa, casi tanto o más que ser artista, porque me da el derecho a poder hablar, a poder opinar, es mío, es mi país, por eso me molesta mucho cuando vi en figuras de otros países, cosa que no pasa cuando uno va a otros países, y se permiten opinar, a veces peyorativamente, sobre nuestras situaciones, y es como cuando alguien te habla mal de la familia, a mí no me gusta que me hable mal, qué sé yo, Serrat, por ejemplo, que la admiro tanto, y venía de Argentina y opinaba, y decía los sabores, lo que fuese, y entonces digo, no, no me gusta, porque yo voy a España y no me dejan hablar de lo que yo creo que está mal. Entonces a mí me gusta que no, que vengan, y es estupendo, porque son talentosos, pero nosotros somos los que tenemos que hablar mal o bien de nuestro país, porque somos argentinos y los vivimos, los peleamos, los sufrimos, los gozamos, pero los de afuera vienen a opinar sin conocer nada más que opiniones o lo que leen, pero no lo que viven. Entonces a mí me convierto en muy nacionalista y no me gusta, no me gusta, no me gusta nada. Pepe, ¿qué es el teatro para vos en tu vida? ¿Cómo podrías definir el teatro en tu vida? Es mi vida, es mi vida, no, no, no es mi vida, es mi vida, no sabría vivir sin el teatro, no sabría qué hacer sin el teatro, me conmueve, me enrolla, no sé cómo explicarte, me hace sentir único, ese es el teatro. Y con tanta repercusión y tantas presentaciones de Drácula, ¿en algún momento, digamos, sentís algo, vas sintiendo algo diferente en cada presentación, o bueno, ya tu profesionalismo y el tener tan aceitadas justamente las presentaciones hace que se pierda? Pero, no, pero cada persona, en el caso de Cecilia y Fanny a hablar, de todo mi elenco son, este, son distintas, aun siendo igual, porque el artista va modificando, en pequeñas cosas, no es que modifiquen, pero sí se va modificando porque sentís de una manera esto, sentís esto, aquella, y Drácula es eso, yo no podría ahora cambiar Drácula porque la gente no lo aceptaría, porque como es una cosa que la gente trata de memoria, lo cantan en el teatro, es muy emocionante, es como los melúmanos que saben todas las óperas de memoria, están en el paraíso, y si cantantes se equivocan una nota, lo sigan, y acá pasa un poco igual en Drácula, lo conocen tanto, y bueno, es muy mágico, es muy lindo, muy bello, muy conmovedor. En el inicio de Drácula, cuando arrancaba este sueño, esta locura, ¿pensabas, aunque sea un mínimo de la historia que iba a recorrer, tenías alguna expectativa en eso, o pensabas que bueno, que estaba bueno y todo, pero que iba a cumplir nada más un ciclo? No, 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 yo no pensé nada, no pensé absolutamente nada, y lo único que sé es que me dio lo que, no sé ni lo que soñaba, era tanto el delirio de estar en el Nueva Park, 5.000 localidades, cuando pensé que a lo mejor podíamos haber vendido 14, por qué iba a estar conmigo, pero sin embargo, soy mi asado, y Tito y Onestino también lo eran, y apostaron a esta fantasía y a esta pasión, y es que jugarse por algo que no sé, justamente eso es lo que los atrajo, convencidos de que les gustaba, claro, lo que íbamos a hacer, y me dieron todo lo que yo necesitaba, lo que quisiera, yo lo tenía, absolutamente todo, y eso también hizo que pudiese generar un proyecto sin limitaciones, todo, todo, todo puede ver como Papá Noel. Exactamente, Pepe, ya por último, para dejarte, sabemos que estás laburando a full, pero hablabas recién acerca, bueno, de lo que amás a este Drácula, pero decías que para vos hay otros trabajos que a vos te gustaron más en tu carrera artística. No te escucho, me decías que no te escucho ahora. Digo, que me decías justamente que amás a Drácula, amás esta obra, pero que hay otros trabajos tuyos que para vos incluso fueron mejores. ¿Cuáles son esos trabajos que a vos te gustaron más en tu carrera? Mirá, mi obra predilecta es Calígula, musical que lesioné durante la dictadura, digamos, haciendo una, digamos, un planteo sobre el poder mal usado, esa es la obra que más hace eso, y Marita que me habla también de la filosofía de que me no castigo a aquellos que pensamos diferentes, pero no solamente por la sexualidad, hablo de todo, de Galileo, de Río Rodajo, y el fantasma de Cantor, son las tres obras que más me siento identificado. Ahora sí, la última. Hablabas acerca de tu lucha social, de tu lucha justamente por la igualdad. ¿Crees que estamos en una sociedad de a poquito un poco más justa? Sí, yo creo que sí, creo que los adultos se van adaptando a huevo, porque los jóvenes son los que empujan. Son los que empujan, son los jóvenes, y los jóvenes hoy en día, desde los de siete años, cuatro, en adelante, van por la vida en libertad. No les importa mucho si el amiguito o la amiguita, no les importa si salen con un chico o una chica, tienen libertad. Y eso me parece que lo que el hombre debe tener, libertad de elección, porque eso no define al hombre. Mi padre me decía, si es hombre en la vida, no en la cama. A mí no me importa si el que descubre la vacuna contra el COVID definitivo, que de izquierda o derecha, si es gay, si no es gay, nadie le pregunta, ah, si es gay no la pongo, ¿no? Te la pones igual, porque nadie de información te pregunta vos cuál es tu elección sexual y cómo estás en la cama. Y si tomás, si sos vegano o no sos vegano, lo importante es que seas buen periodista, buena persona, si sos padre o buen padre, buen amigo, eso es lo que me importa, eso es lo que te define. No lo que hagas, insisto, no solamente en la sexualidad, sino en la política, si sos de derecha, si sos de izquierda, si sos de izquierda, si no lo sos, luego podemos dialogar sobre el tema, pero que importarme a mí no me importa nada, no, no, ni te lo preguntaría a lo mejor. No te pregunto, no te pregunto, ¿qué hacés vos en la cama? Claro. Y me digo, uy, a lo mejor lo sé con perros, ¿qué sé yo? Y a mí me importa, ¿no? No serían, si a vos te gusta, es un problema tuyo y el del perro, ¿qué sé yo? Pobre perro, qué alegría tendrá el perro. Y la gente que me escuchará, mucha gente dirá, ay, qué horror lo que está diciendo Cibrián, pero es que no sé la vida. Porque los padres, esos que están en contra, y no son, son mucho menos ahora, no se dan cuenta que ese hijo, esta hija, va a vivir su vida a pesar de ellos. Ellos la va a vivir y si no la viven van a ser frustrados y muy tristes y eso a ellos padres no les importa porque les da igual y es la vida de sus hijos, no la de ellos. Ellos ya están viviendo la suya, están casados, han tenido hijos o no, o lo han tenido una madre soltera, vaya a saber, ¿verdad? Entonces, esa vida la viven ellos. La otra de sus hijos, si quieres ser artista, bailarín, monje, lo que sea, es una decisión personal y no le importa a nadie. Vos podés hablar, dialogar, dar tu opinión, decirme, yo creo que no seas abogado, sos feliz de esta manera. La pregunta es, sos feliz. Si tu hijo es feliz, o tu amigo es feliz, ¿qué importa? Lo importante es la vida social, se da los pedos a la vida. Tengo 64 años y no sé cuánto me quedará. Y pasé dos cánceres, me fracturé el cráneo, y acá estoy, sigo luchando. Yo no sé si no me moría hace 7 años que estuve los cánceres. Puedo haberme muerto, no estaría hablando con vos. Y entonces, no viví la vida. No, 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 me parece realmente que sí se está avanzando. Es un país muy avanzado en eso, en las leyes de igualdad, en el matrimonio. No fue en el divorcio atardío ahí. Pero la gente ya estaba divorciada. No es que la ley avaló, entonces ahora ya me puedo divorciar, legalmente me puedo divorciar. Pero la gente ya estaba divorciada. Ya no vivía junto, entonces se casaban vía Uruguay o vía Paraguay, no se iba para nada. Pero, ah, tengo la libreta. Me estoy casado en la Argentina, legalmente. Pero yo creo que todo eso es un avance muy profundo, quizás que lo veremos, no, yo no lo veré, que en las próximas generaciones, que son los que espero, deseo que hagan al país mejor. Y no en el caos en el cual, no en este gobierno, desde la democracia, lamentablemente, no nos ha dado un gobierno que nos eleve, que nos haga mejores, un país tan maravilloso, con tantas posibilidades, porque dicen, pero es el juicio de los políticos, hay litio, hay minerales, no, ni sácelos, que salgan, no denme cuenta que hay. Yo no quiero que los hay, lo venda. Aquí con ellos quiero ser que hay litio. En casa hay oro. ¿Y dónde está? Porque tengo que comer. Eso es lo que no entiendo tampoco de los políticos. Hay de todo, sácelo. No, pero esto no les interesa, vienen los chinos, vienen los que están, se los llevan los chinos, y ya está ahí. Podemos. Pero bueno, esas son mis opiniones. Pepe, la verdad, un lujo charlar con vos. La gente acá de Wincar, Renancó, pero de toda la región, está esperando Drácula. Hay muchísima expectativa, así que bueno, te veremos por acá. Y gracias por estos minutos. A vos, a ustedes, y gracias a su ciudad, y a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un lujo poder charlar con Pepe Cibrián. Estamos hablando de uno de los grandes, grandes referentes del teatro a nivel internacional. Estamos hablando del creador de esta versión de Drácula. Ustedes escuchaban justamente, ¿no? Creada para, bueno, para un éxito rotundo, desde hace tantos años, con nada más y nada menos que Tito Lectura en el medio. 40 lunapagras. Exactamente. Bueno, una joya justamente la nota, poder charlar con Pepe Cibrián. Recordemos que Drácula se va a presentar en Huinka Renancó. Ahora nada más, falta muy poquito las entradas. Ustedes pueden meterse en las redes del Teatro Cervantes, de Huinka Renancó, y ya consultar, encargar, reservar la entrada. Ahora no se pueden perder este espectáculo porque además es justamente el espectáculo original, perfecto, el que va a llegar aquí a Huinka Renancó. Y hablábamos nada más y nada menos que con Pepe Cibrián. El clásico de Pepe Cibrián llega al Cervantes. Drácula, la despedida. Uno de los musicales argentinos más importantes, escrito y dirigido por la dupla Cibrián Maller. Drácula, protagonizado en esta ocasión por Juan Rodó, Cecilia Milone, Laura Silva y gran elenco. Más de tres millones y medio de personas ya vieron el musical no solo en la Argentina. No te pierdas esta oportunidad. Drácula, la despedida. Miércoles 11 de mayo, 21 a 30 horas, en el Teatro Cervantes, de Huinka Renancó. Gracias por ver el video.